¿Qué tal están? Bienvenidos a esta última edición de los Deportes de la Ocho. Pues terminamos el día con malas noticias en forma de lesión. Está siendo una temporada nefasta en la enfermería del Real Valladolid. El club ha confirmado la lesión en el aductor de grado 2 para Fabián Orellana, lo que prácticamente significa que se va a perder lo que resta de temporada. Falta de que se le confirmen las pruebas y el tiempo que va a estar de baja es muy difícil que pueda llegar a los próximos encuentros, puesto que en apenas 20 días se van a jugar los cuatro compromisos que restan en primera división. Es decir, por supuesto no va a estar en Valencia, pero es muy probable que tampoco esté para el resto de partidos. Y es una lástima porque Orellana, titular indiscutible durante toda la temporada, se ha convertido en un nombre especialmente importante en esta recta final de campaña. Hemos pedido mucho del chileno, bueno, pues ahora es cuando mejor estaba el otro día. Pidió el cambio porque se resintió en esa zona, notó unas molestias, había preocupación en el club. Y como digo, hoy se ha confirmado esa mala noticia. Veremos quién actúa en esa posición durante los próximos días. Entendemos que Toni es su sustituto natural, un jugador que no está teniendo hasta el momento mucho protagonismo por parte de Sergio González. Bueno, el equipo ha entrenado esta tarde, no lo ha hecho obviamente Orellana porque, como digo, se ha confirmado ya esa lesión. Y a todo esto hay que mirar al Valencia, un equipo que ya saben, vive ese cambio de entrenador. Una temporada también muy difícil en Mestalla. Ha hablado en las últimas horas un mítico jugador valencianista, Ricardo Arias, embajador. Además también de la disciplina Che, que habla así de la llegada de Boró y de las posibilidades de permanencia desde Valencia. Se reaburó todo lo mejor, todo lo mejor porque sabemos que él va, no a pedir, sino que más que pedir, exigir una obligación profesional a todos los que están ahí dentro del vestuario y que esto lo va a sacar adelante. Estoy totalmente convencido. He tenido que llegar a esta situación en la que nos tenemos que jugar el todo por el todo el domingo contra el Valladolid y así hay que asumirlo. Pero yo creo que cuanto antes se consigan esos puntos, pues antes aparecerá la tranquilidad, la confianza. Tienen todavía un margen, pero hay que intentar ganar el domingo como sea. Bueno, pues en los próximos días, mañana y pasado, lo haremos obviamente de ese partido trascendental para el Real Valladolid. Hoy se ha confirmado lo que ya desde hace un tiempo, bastante tiempo, les veníamos contando. En alguna ocasión se lo hemos dicho, Ronaldo preparaba un documental que se va a estrenar en los próximos días en Dazón, la plataforma de pago por la que vamos a poder ver una serie documental que se va a realizar entre este año y el 2023, que va a constar de varias partes, pero la primera de ellas, bajo el título de El Presidente, esta serie documental formada por seis capítulos se va a adentrar en los entresijos de la vida del actual del brasileño como presidente del Real Valladolid. Ahí están viendo ese documental que se grabó hace dos temporadas, la primera permanencia, y donde Ronaldo intenta llevar al espectador desde su llegada a Valladolid, como digo, hasta esa primera permanencia, todo bajo el nombre de El Presidente, pero esto va a formar parte de una historia llamada o fenómeno producida, como digo, por Dazón. El 20 de mayo se estrena. Bueno, pues habrá que estar pendiente de ese documental. Vamos al baloncesto, vamos a la actualidad, porque también estamos, lógicamente, muy interesados en lo que tenga que hacer este fin de semana el Real Valladolid baloncesto, que tiene que desplazarse hasta Granada. Allí tiene que disputar el penúltimo de los partidos de esta primera o de esta segunda serie de la competición. Ya saben que perdió el otro fin de semana, por lo tanto, se ha complicado un poco más esas opciones de entrar en el playoff. Siguen dependiendo de sí mismos, pero obviamente hay que mirar a Palma. Esta tarde han entrenado todos, ahí están viendo esa sesión de trabajo. Y hemos hablado también con el capitán, con Sergio de la Fuente, que a las claras dice lo que toca hacer en estas dos jornadas de liga si quieren meterse en el playoff. Tenemos que nosotros ir a ganar dos partidos. Primero a Granada, tenemos que ir a ganarles y esperar a que haga Palencia, Palencia y Palma. Si Palencia nos echa una mano y gana Palma, pues ya aquí sería venir a Berolid a ganar a Palma. Si Palma y nosotros ganamos, pues venir aquí a ganar a Palma de más de 17. Bueno, creo que este club las hemos tenido hazañas iguales o un poco más difíciles y al final las hemos intentado sacando. Entonces yo creo que lo más importante es llegar a la última jornada con posibilidades, con opciones y que por lo menos, pues oye, intentar llegar hasta la última jornada con posibilidades de meternos en playoff. No va a ser un partido fácil para Valladolid ni para Valencia. En las últimas horas ha hablado su técnico, Pablo Pín, quien ha destacado y resaltado la valía de este Real Valladolid baloncesto y las cualidades del equipo de Hugo López. Así cree el técnico del Granada el partido que se van a encontrar el próximo fin de semana. Para tener ellos opciones de meterse en playoff tienen que ganarnos a nosotros y tienen que ganar el último partido de 18 siempre y cuando Palma gane a Palencia en su campo. Sabemos que ellos vienen con esa necesidad, pero bueno, nosotros tenemos que fijarnos en nosotros. Jugamos en casa, un partido contra un equipo muy duro que el año pasado tuvo unos resultados buenísimos. Creo que Valladolid es un buen ejemplo de lo que hablamos muchas veces aquí, de los equipos que somos de un nivel medio o medio alto, que hay temporadas muy buenas y hay temporadas más duras. Esa necesidad de ganar suya, que no podemos olvidar que nosotros queremos ganar también lógicamente por asegurar el factor cancha. Restando jornadas en baloncesto y eso es lo que le queda al Atlético Balomano-Valladolid después del partido de hoy. Están viendo ese calendario también muy comprimido que va a concluir en apenas un mes. Puente Genil a domicilio, Cuenca aquí en casa, Granollers, cancha complicada y ese último derbi frente a De Mar de León. Lo cierto es que ya lo tienen prácticamente todo hecho los de David Pisonero, pero obviamente en esta recta final de temporada toca poner la guinda al pastel en un año complicado e intentar hacer buen final de temporada. Aunque ya el Recoletas mira al futuro y el futuro pues le lleva hasta la próxima campaña, la 21-22, donde va a haber cambios, lógicamente en la disciplina azulona, jugadores que vendrán, otros que se irán. De ello ha hablado en las últimas horas el entrenador, David Pisonero. Todos los que vivimos en el deporte sabemos lo que significa ya el mes de mayo, movimientos y al final todo eso no enrarece, pero sí que crea un pozo en el ambiente de los vestuarios que es muy distinto al que transcurre a lo largo de la temporada. Pero hasta ahora eso ya lleva pasando un mes y hasta ahora no puedo decir nada de la profesionalidad de los jugadores, que es al único que tenemos que apelar y hasta ahora poco hay que decir de su rendimiento. Pero bueno, es verdad que cuando hay jugadores, 6-7 jugadores que reciben ofertas, que están interesados, están en el mercado, es que el trabajo está siendo bueno, es que las cosas se están haciendo bien y que los jugadores aquí progresan y eso yo creo que es lo más fundamental porque al final no deja de ser un efecto llamada para mucha más gente. Por cierto, mirando al futuro, este hombre, Geray Lamariano, vuelve, volverá a Valladolid. El que fuera jugador del balonmano Valladolid entre 2011 y 2014 regresará, que fue su casa, y lo hará además para cubrir la marcha de Carlos Calle. Lamariano dejó un gran pozo aquí en Valladolid, viviendo además los años más complicados del extinto balonmano Valladolid. Tras su paso por Huerta del Rey, Lamariano ha militado en Vidasoa o en Nava de la Asunción. El veterano portero vasco, muy involucrado además con muchos proyectos sociales aquí en la ciudad, va a asumir de nuevo galones bajo los palos, pero en este caso en el Recoletas Atlético Balomano Valladolid. Y concluimos con Rugby, porque también estamos a las puertas de la recta final de la temporada para la división de Honor. Una pena que no tengamos finalmente equipos en esa final de la Copa del Rey. Queda un partido aplazado de esta segunda fase de la Liga, pero ya está todo decidido, así que toca mirar prácticamente al título de Liga. Tras haber caído en la Copa, el club de Rugby El Salvador se aferra ahora a la Liga para intentar reverdecer laureles en forma de trofeos. No obstante, el Alcobendas ya ha demostrado que hoy por hoy es el gran favorito para todo en España y que va a ser complicado apearle del cajón más alto del podio. De cualquier manera, el objetivo de los chamizos para esta temporada ya está cumplido. Yo creo que la Liga estructurada sí nos ha venido bien. Al nivel deportivo, terminando terceros en la Liga regular, ha sido un logro. Con el presupuesto, con los jóvenes de casa. No obstante, Alcobendas sabe que si quiere conseguir la Liga, tendrá que derrotar, por ejemplo, al Brac. Y es que los de Diego Merino, aunque no han tenido su mejor temporada, poseen suficiente arsenal en su plantilla como para plantar cara a los madrileños. El cuadro quesero ha atravesado por diferentes problemas de ajustes y cuando no fue la defensa, fue la delantera. Dejamos un poquito de la defensa porque pensaba que estaba bien y al final no hemos solucionado los problemas esos en ataque y hemos descuidado la defensa y se ha visto en los últimos partidos que sí que teníamos problemas. Este fin de semana se enfrentarán al Barça Rugby en partido aplazado. Choque que no aportará nada nuevo a la clasificación, pero que será importante para saber en qué momento están antes de que comience la lucha definitiva por la Liga. Pues ojalá este año un título de Liga de nuevo para Valladolid, para eso todavía habrá que esperar. Nosotros lo dejamos aquí, mañana ya miraremos prácticamente al fin de semana, deportivamente hablando. Ahora les dejo con Beatriz Casado, que les acerca la previsión del tiempo para las próximas horas. Hasta mañana, adiós, buenas noches. ¡Gracias!